Crónica de una muerte anunciada o crónica de un fichaje anunciado Robin Lenormand ya es oficialmente jugador del Atlético de Madrid por 34,5 millones de euros fijos y 5 millones de euros variables ¿Qué opina la afición Churi Urdin? ¿Qué va a hacer la Real Sociedad a partir de ahora? Lo analizamos Agur Robin Lenormand, como ya sabéis esta mañana a las 11 de la mañana la Real Sociedad hacía público que Robin Lenormand, aunque ya estaba requet anunciado se marchaba al Atlético de Madrid en forma de traspaso el comunicado de la Real la verdad es que como siempre ha brillado por lo escueto que es no hay mucha información, tampoco pedimos que nos lo den con pelos y señales pero claro, al no poner un comunicado oficial bueno, el del Atlético de Madrid es peor todavía que el Atlético de Madrid ha anunciado a Lenormand en un tuit creo que ha sido el anuncio en fichaje más pobretón que he visto en mucho tiempo pero vaya, que si nos pusieran los precios más o menos tampoco queremos pelos y señales de cómo ha sido la operación pero vaya, que un precio por encima tampoco es descabellado hay otros clubes como Sasuna que sí que lo ponen en cambio aquí el comunicado decía que Lenormand es traspasado al Atlético de Madrid y es que el casco venetan por tus servicios sabemos que según la información de la Real Sociedad o por lo menos del entorno de la Real Sociedad como publicaba el diario Vasco 34,5 millones de euros son fijos y 5 son variables no conocemos las variables pero me imagino que por las sensaciones que da el traspaso que pueden llegar a ser bastante asequibles en Madrid, fijaros, y se podía prever por cómo ha sido la negociación hablan de los 30 millones de euros no hablan de 35, hablan de un poco menos en Madrid he leído informaciones que hablan de 30 millones de euros más los variables por tanto hasta aquí, hasta allá con el traspaso grande, grande, mira hasta aquí con el traspaso hay diferencias entre lo que se llega a leer desde Madrid con lo que se lee aquí en Donosti en marca han dicho 34,5 la mayoría de medios defienden el 34,5 pero sí que hay algún medio por ahí no recuerdo cuál ahora tendría que volver a buscarlo que he leído 30 pero vaya 34,5 millones de euros más 5 variables por un defensa central que tiene 28 años que está en el pico de su carrera pero que posiblemente no vaya a poder sacar más dinero a la Real porque esos 35 millones grande, J arriba soy 30 kilos por un central es una pasta sí señor de hecho es la tercera venta más cara de la historia de la Real Sociedad que eso es algo que quería repasar ahora porque tengo por aquí bastantes cosas este es el precio aquí lo vais a ver ahora mismo en pantalla en un momento que lo hemos hecho lo hemos subido antes en en OneClub 34,5 millones de euros pero ya os digo que esas variables que no son públicas por las sensaciones que me llegan es que pueden ser unas variables bastante, bastante asequibles no digo que sean sencillas pero sí que puede ser una cifra superior la Real Sociedad no es un club que suela buscar yo que sé que el Enormand vaya a ganar el balón de oro como las cláusulas de Sadik que eran cláusulas irrisorias según Adur Sexta venta más cara sí ya lo hablaba antes con él pero creo que lo ponía por la diferencia de de precios con esos 34,5 millones de euros ahora lo vais a ver en pantalla Robin Enormand es la tercera venta más cara de la historia de la Real Sociedad lo hemos subido antes a redes sociales aquí lo vais a tener ahora mismo en pantalla estas son las ventas más caras de la historia de la Real Sociedad la más cara es Alexander Isaac con 70 millones de euros la segunda es Griezmann que fueron 30 más 24 fijaros que ahí la Real Sociedad con el Atlético de Madrid tardaron en pagarlo bastante pero terminaron pagándolo fueron 54 millones de euros en total por un Griezmann que tenía una cláusula de rescisión creo que rondaba los 32 millones de euros es decir que la Real sacó casi 20 millones de euros más de la cláusula de rescisión que tenía Antoine Griezmann la tercera es Robin Enormand a día de hoy con esos 34,5 que pueden llegar a 39,5 la cuarta la quinta y la sexta que no la hemos metido porque no daba para más el grafismo está en 32 millones de euros que es lo que pagó el Real Madrid por Iñárra Mendy lo que pagó el Real Madrid por Álvaro Driozola en 2018 y lo que paró lo que pagó el Athletic Club por Inigo Martínez también en 2018 es decir que la primera la segunda la tercera la cuarta la quinta y la sexta venta más cara de la historia de la Real Sociedad han sucedido en un lapso de 11 años Iñárra Mendy en 2013 Griezmann en 2014 Inigo Martínez y Odriozola en 2018 Isaac en 2022 y la caseta suscripción gracias a Isargorría en 2024 esa es la venta más grande no Isaac en 2022 y Lenormand en 2024 besazo muy grande Isargorría que le regala la caseta una grandísima suscripción 8 meses en el canal Escaricas con Isargorría que eres un crack absoluto y la caseta también que suele estar mucho por aquí le mandamos un abrazo muy grande hasta Extremadura la verdad es que es una pasta vamos a entrar al meollo de la cuestión mi nota de la operación Robin Lenormand es un 8,5 y vamos a analizarlo por partes voy a empezar por lo que menos me gusta el plano deportivo y la dualidad de quien ha sido el que más ha forzado por esta venta porque si leemos las noticias de los últimos meses o por lo menos del mes clave que es mayo junio la información que publica COPE Guipúzcoa Marco Antonio Sande y noticias de Guipúzcoa Miquel Recalde no hablan de perdón una operación forzada de Robin Lenormand al contrario hablan de una operación que interesa que interesa a la Real Sociedad de hecho ellos narran la cronología de esta forma Robin llama a la Real a Perribay o a Lave ofreciéndose a una posible renovación con mejores y mayores emulentos Robin y su agente creen que Lenormand debería estar en una posición superior a la que estaba recordemos que el último contrato de Lenormand si no me equivoco es del 2020 aquí me tenéis que corregir creo que es del 2020 el último contrato de Robin Lenormand ahora estoy dudando ahora estoy dudando pero bueno vaya que es es un contrato en el que todavía no estaba en la posición que Robin ha sido hasta hoy y esto estoy narrando lo que contaron en su día Cope Guipuzcoa y noticias de Guipuzcoa y la Real dijo que Nanay del Paraguay que ya cobraba suficientemente bien y que de momento se quedaba donde estaba y que a partir de ahí con dos años de contrato Robin Lenormand pues empieza a poner las orejas tente las orejas abiertas a escuchar ofertas y a trasladarlas al club un club que no veía con malos ojos una posible salida de Robin Lenormand yo aquí quiero aclarar una cosa o por lo menos puntualizar algo tan básico como que si uno sale es porque uno quiere es decir que si estás convencido a quedarte en la Real Sociedad esto es como dos no polean si uno no quiere pues aquí se aplica la misma norma es decir si Robin Lenormand hubiese estado totalmente convencido de que su sitio es la Real etc y todo esto del amor al club y que me encantaría tener a Hitor aquí porque sería un grandísimo debate porque yo todo esto lo estoy viendo con otra filosofía como quizás lo está viendo el resto de la gente pero vaya pues se podría haber quedado Lenormand en cambio pues bueno si es un tema económico que también es igual de lícito y respetable pues si cree que tenía que marchar y a la Real lo ve bien pues es que no hay más que hablar y aquí es donde también quiero poner el foco en la Real es decir tampoco veo a Robin Lenormand queriendo irse forzando la salida y así no ha sido es decir si algo se ha marcado claramente por todos por todos me incluyo nos incluimos One Club Onda Vasca Noticias de Ipuzco Diario Vasco todos los medios que cubrimos la información de la Real Sociedad si algo hemos querido dejar claro es que en ningún momento esto ha sido una operación forzada por el jugador es decir ha sido un acuerdo de intereses Lenormand quería cobrar más la Real no quiere la Real ve bien una venta Lenormand ve bien jugar fuera la Real ve bien la oferta que llega al Atlético de Madrid y todos contentos ha tardado un poco más en llegar al fleco pero es así entonces por esa parte pues bueno vamos a dar por buena la operación porque creo que todos salen ganando es decir Lenormand quiere jugar fuera pues Agur la Real quiere esos 40 millones de euros pues perfecto por lo cual la operación en ese sentido pues todos contentos donde me chirría algo es que la Real podía haber forzado algo más con dos años de contrato tenía algo más de músculo por si o la Real o la AVE estaban convencidos de que Robin tenía que quedarse desde luego y Manol ya os digo yo que hubiese puesto su brazo izquierdo para que Lenormand se hubiese quedado si hubiesen querido de verdad que se quedaba se quedaba porque dos años de contrato es margen suficiente para que se quede y renegociar ese contrato que quiera Robin igual más bajo que lo que quiere él pero más alto de lo que le daba la Real ahora o te da tiempo a buscar otras fórmulas etcétera es verdad que te la juegas a que dentro de un año estés en la misma posición que Merino y que un verano como este donde te vayan a pagar 40 palos no vas a tener pero si la Real de verdad hubiese estado mega requete convencida de que Lenormand es jugador de la Real Sociedad y que más valía Lenormand que 40 millones de euros hubiese quedado por lo cual aquí hay que entender todo por todas las partes es decir que no es como y es algo que hay que diferenciar porque muchos tweets y mucha gente ha criticado a Robin totalmente respetable que la gente critique lo que le dé la gana por irse al Atlético de Madrid por querer marcharse etcétera cuando o sea si la Real quieren se queda entonces aquí es un poco de todos voy a leer un poco por aquí el chat que hay muchos mensajes que han pegado una buena parrafada ahora voy con el plano deportivo mala venta decía Joan Naiso hace unos minutos rival directo por cabeza de lo demás no me voy a calentar pagarán en 10,2 plazos pregunta abril 3 es una grandísima pregunta pues conociendo al Atlético de Madrid que creo que ni ha pagado lo de Joao Félix al Benfica yo personalmente me fío porque pagaron lo de Griezmann me fío porque la relación a Perribay con el Atlético de Madrid es buena por lo cual yo confianza y son cosas que nosotros no podemos controlar pero vaya que tampoco sería descartable que el Atlético de Madrid lo pague en plazos buena venta y disfrutar de John Pacheco nos decía Chemon81 buena venta J.Rribasoy la mayoría repito veis casi todos una buena venta vamos a separar a la hora de analizarlo el plano emocional y lo analizamos de forma intentando ser objetiva económicamente es un petardazo de la Real Sociedad por 40 millones de euros es bueno petardazo no me parece el precio justo justo ni más ni menos lo que vale que no es poco con 28 años pero lo que vale y con 2 años solo de contrato por delante pero han pagado lo que vale y eso es una buena operación por aquí sigo leyendo Robin han sido 30 nos dice por aquí Sergue y Bocados que me ha costado leerlo y perdón pero dice que ha sido 30 34,5 la prensa y a mi me llega también o sea desde luego la versión Real Sociedad es 34,5 ya digo que en Madrid seguramente se está diciendo otra cosa tanto el club como el jugador nos dice Héctor H6 entienden que Robin es un jugador nivel Champions la salida es un buen acuerdo para las tres partes de Kvisir nos dice que la cuestión es si gana ser 39,5 por vender a un defensa si tienes a un defensa que es la promesa la cantera y fichas a un extremo de 9 millones Sergio Gómez hablaremos de él tengo hoy un pedazo carpetazo de Sergio Gómez y 7 por Javi López delantero de 14 mayoral sacas más o menos 7,9 millones de euros de beneficio que eso se va en los sueldos porque van a cobrar pensad que pasamos de un sueldo de Robin que no lo tenía especialmente alto a tres sueldos esos 8 millones de beneficios se van a los sueldos es buena operación si, si la mayoría veis buena operación en el deportivo aquí ya cambia la cosa de mi perspectiva ¿por qué? vamos a ver con qué se queda la Real Sociedad en la defensa de cara al año que viene y a partir de aquí abrimos un debate que me va a gustar por cierto después de esto os voy a poner qué opina Hitor Silva que me ha enviado un vídeo para que ponga aquí en OneClub sobre su opinión del tema Robin Lee Norman estos van a ser nuestros cuatro soldados en la defensa del año que viene Arice Lustondo Igor Zubelia John Pacheco y John Martín que le he puesto el más 25 no porque tenga más de 25 años sino porque yo creo que va a tener dorsal del Sanse sería muy extraño que le diesen dorsal del primer equipo pero bueno oye vamos a a estar atentos estos son nuestros cuatro centrales a mí sí me generaba dudas yo lo llevo repitiendo todo el verano y aquí voy a dar mi opinión personal me genera dudas el perder a un central como la copa de un pino como es Lenormand quedarte con Zubelia Pacheco Arice y John Martín en un año en el que John Martín va a jugar muy poco que va a estar como cuarto central en el que tu tercer central es Arice Lustondo que no está al mejor nivel o no lo ha estado Samuel Lenormand era el veinticuatro sí sí lo sé lo sé ¿por qué? ¿qué he puesto mal? ah que he puesto el tres de ayer se me ha ido la olla es que me pasó lo mismo el otro día no sé por qué me he quedado con el tres de la Eurocopa esto lo cambio me he quedado me he quedado con el pues a Pacheco no le van a cambiar el dorsal me he quedado con el tres de la Eurocopa de Robin y de ahí no me mueve nadie o sea de verdad pesado soy vale pues ya está ahí está corregido total que nos quedamos con estos cuatro centrales de cara a la temporada que viene habrá que ver a Arice Lustondo tercer central obviamente la experiencia que tiene vale oro el hombre de club que es vale oro pero la Real está a un nivel muy 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 grande ahora mismo John Pacheco lo veo capaz de asumir ese rol Igor Zubilde también pero es verdad que la Real se está tirando a la piscina es decir depende de que John Martín si dado el caso sale responda y esté a la altura o que Arice Lustondo cumpla cuando vaya a estar Arice va a ser delantero del centro bueno después del golazo que metió en en Osaka bueno golazo es un gol podemos ver el resumen si os parece también es un gol un poco a la remanguille pero vaya os parece escasa la defensa de la Real Sociedad de cara a la temporada que viene os parece justa sobrada que os parece la defensa de la Real y quiero que aquí participéis vosotros sigue fichaje siguiente fichaje fichaje siguiente fichaje será mayor nos pregunta indica lo normal es que sí desde Madrid lo dan hechísimo aquí en Donosti también está o sea este año los fichajes están siendo cantados literalmente es decir tres semanas antes de que se haga oficial Sergio Gómez ya se sabía que Sergio Gómez llegaba con Javi López no ese sí que ha sido estilo lave que no se ha filtrado nada pero con mayoral cuando entra en juego clubes grandes cuando no queda en casa como es el caso del Alaves que al final es una negociación de aquí a 80 kilómetros cuando está en medio el City selección española sub-21 como está el caso de Sergio Gómez en el caso de Borja Mayoral Getafe toda la prensa que es normal que algo se filtre de Inglés Los крутos suficientes a una que se filtre es muy posible que se filtre de Cario ót hit ha ll�ksom la o mil bien Gracias por ver el video.